Escúchenme bien señores, lo que les voy a cantar El corrido de una yegua, que todos van a admirar Naranja lleva por nombre, muy fino y brioso animal A sus dueños los defiende, pues no se deja ganar Primero corrió en Coahuila, y luego corrió en Chihuahua Y por último se vino, a reinar en Matehuala Le presentaron un cuaco, muy ligero y presumido Trayéndolo por tapado, Mateo Loera y sus amigos Amarraron la carrera, con los dueños de la yegua Jugándoles diez millones, y de más lo que quisiera Pusieron fecha y lugar, donde deberían jugar Siendo el carril los Medina, donde los vieran volar El veintiuno de septiembre, era la fecha acordada Y pa' las seis de la tarde, todo mundo se asombraba La yegua ganó a los picos, esa famosa carrera Dejando muy azorados, a los señores Loera Recuerden lo bien contrarios, no se les vaya a olvidar La naranja los espera, por si le quieren jugar Los dueños de la naranja, muy amigos y queridos Uno es el lobo Fabián, y el famoso Cenorino La naranja los espera, por si le quieren jugar Día con los dueños de la naranja, que no se les vaya a olvidar La naranja los espera, por si le quieren jugar El veintiuno de septiembre, el metro Sonido de septiembre, el peinador Un saludo de septiembre, el alumno de septiembre, la naranja, que no se les vaya a olvidar Gracias.